Señor Presidente, señorías, Compromís va a votar favorablemente esta proposición no de ley para la recuperación del Pacto de Toledo y ello porque nos habla de consenso, que es lo que entendemos que debe caracterizar la legislatura en la que nos hallamos. La crisis ha tenido un fuerte impacto en nuestro estado de bienestar y las medidas neoliberales tomadas de manera unilateral por el Gobierno del Partido Popular no han hecho más que empeorar la situación porque en la práctica han apostado por hacernos que tengamos que confiar en las pensiones privadas porque este Gobierno, ya saliente, nunca ha creído realmente en lo público. El paso del Partido Popular por el Gobierno ha comportado el deterioro de la viabilidad del sistema de pensiones, ha comportado la merma de sus ingresos y también el empobrecimiento real de la cuantía, sobre todo de aquellas con importes mínimos. La representante del grupo proponente ha ofrecido abundantes cifras, no voy a incidir más, pero sí que quiero decir que nos preocupa mucho la tendencia a la baja en las pensiones, nos preocupa mucho el saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y también nos preocupa mucho el recurso sistemático al decretazo, como por ejemplo el Real Decreto Ley 5.2013, que ha intentado imponer la continuidad laboral de los trabajadores de mayor edad. Nosotros entendemos que el Gobierno saliente del Partido Popular ha comportado un paso atrás en el tiempo, ha comportado la ruptura de los consensos políticos y sociales anteriores, ha apostado por leyes regresivas a golpe de rodillo, ha apostado por la potenciación de los contratos por horas y la eventualidad, todo lo cual ha supuesto una drástica caída de los ingresos de la Seguridad Social. Según el último barómetro del CIS del mes de febrero, el principal problema de los españoles es el paro y efectivamente este es un problema que en esta legislatura debemos intentar abordar de la forma más directa posible, porque si la gente no puede trabajar, ¿cómo vamos a aumentar el volumen de las cotizaciones en el sistema? Es necesario que fomentemos el retorno de nuestros jóvenes en el exterior, ofreciéndoles oportunidades aquí y en casa. Hemos de incluir a los colectivos más vulnerables mediante planes de empleo, hemos de luchar contra la economía sumergida para que deje de serlo y cotice también en el sistema. Afortunadamente los tiempos están cambiando, la ciudadanía nos pide consenso y nos pide abrir nuevos procesos y espacios de escucha. Así, apostamos por recuperar el diálogo y dotar al sistema de recursos adicionales, por garantizar niveles de bienestar a los pensionistas de ahora y a los del futuro, por ofrecer seguridad a sus pensiones. Y sobre todo, que nunca más prime la necesidad de financiar el déficit público sobre la garantía para los pensionistas. Esas garantías no deben tocarse. Queremos que contribuyan los trabajadores jóvenes a los que hemos de facilitar la entrada al mercado laboral con garantías, porque vienen cargados de fuerza, de motivación, de preparación y les hemos de proporcionar mayores cotizaciones a la seguridad social, fomentando los contratos indefinidos, aumentando el salario mínimo, no congelándolo, no reduciendo salarios. Hemos de apostar por un gran pacto social con el espíritu que en su día alumbró los pactos de la Moncloa, cuando la derecha democrática negociaba con el resto de formaciones. Señorías, tengamos amplitud de miras. Que los mayores puedan dormir tranquilos esta noche y mañana y pasado mañana. Y que los jóvenes puedan empezar a trabajar con empleos dignos y puedan cotizar y cooperar con el sistema. Desde Compromís tendemos la mano para trabajar juntos en este propósito. Apoyamos la propuesta, evidentemente, e invitamos al resto de formaciones parlamentarias a que se sumen a esta iniciativa, que la entendemos positiva para el mantenimiento y mejora de nuestro estado de bienestar. Muchas gracias.